Hola, hola, estamos aquí en el icónico restaurante El Taquito, un lugar que a lo mejor usted lo oyó mencionar. Aquí han estado la creminata del México, Mar el Morro, Tintán, Artur de Córdoba, Dolores del Río. Estamos con un descendiente de aquella dinastía genial que nos conmueve hasta las lágrimas que en este país de las desgracias que alguien luche por mantener este recuerdo. Impresionante, nos conmueve hasta las lágrimas. Estamos aquí unos amigos conmemorando los últimos días de un lugar que no nos quedan palabras para expresar la tristeza, la indiferencia de las autoridades de nuestro México, que en cualquier lugar del mundo este lugar sería patrimonio, no de la ciudad mundial, para recordarlo y nos conmueve que haya una publicación. O sea, México, ¿qué onda? ¿Qué nos pasa? Las mayores estrellas, los mayores artistas, toreros, no se entiende el México moderno sin El Taquito y otros lugares como El Patio, El Prendez y el famoso Danubio. Pero estamos con un luchador, un hombre a todo terreno que va a abrir El Taquito por el Sur. Te agradecemos, estamos en YouTube, Crónicas de la Ciudad Perdida. Cuéntanos, no tenemos palabras. Cuéntanos del Taquito, cuándo nace, la historia, algo para nuestros seguidores. Gracias, bueno, pues este restaurante se fundó en 1917 con una pequeña accesoria, una recaudería. Vendíamos a los abuelos verduras, legumbres, frutas. Entonces la abuela decidió ayudar un poquito para incrementar sus ventas, pues vender sus antojitos que también le salían. No tenía idea de lo que iban a seguir a servir. Eso en 1917. 1917. Y nos cuentas que tenían dos lugares, abajo y arriba, ¿verdad? Sí, bueno, empezó con un pequeño localito. Abajo. Se rentó la accesoria y pues se decidió rentar parte más de la finca porque pues sus antojitos se empezaron a gustar mucho, que ya la clientela pues empezó a venir un poco más frecuente y era necesario ya poner sillas y mesas. Estos decidieron rentar y ampliarse y poco a poquito ya fue el Taquito. Como dices, primero fue una casa habitación y después se convirtieron esas recámaras en salones para servir a las personas. Y eso pues al trabajo de la primera generación de ellos entraron sus hijos, David, Enrique y Rafael, quienes ayudaron mucho a sus padres. Y pues así fue como ellos iban conociendo a gente del ambiente taurino, como Rodolfo Gaona, como los Silvetti, como los Armillita. Y luego de ahí del toro pues viene, se engancha el ambiente artístico, periodístico. Y hay muchos artistas de la época de oro, Pedro Almendárez, Silvia Pinal, Dolores del Río, Pedro Almendárez. Y hay mucho, bueno, la Ciudad de México yo creo que está ligada al Taquito. Marilyn Monroe fue una artista descomunal que estuvo en el desaparecido Hotel Continental, ¿no? Y anduvo por aquí en esta zona y creo que colapsó el centro histórico, la ciudad. Y verla aquí fue en 1962, ¿verdad? Exactamente, sí. Y qué impresión nos ha, es la artista más connotada en la historia de Estados Unidos, del mundo. Y estuvo en este espacio, nos cuentas que estuvo en esta mesa, ¿no? Así es, estuvo con los compañeros periodistas. Donde está sentado, pero es intangible, es como, guau, es este México y es real, ¿no? Que estuvimos en la cúspide de la producción cinematográfica de los elencos. Y colapsó esta zona, ¿no? Nos cuentas, ¿no? Bueno, pues ya después, bueno, al paso de muchos años después, ahí por el año 80, 85, cuando vino el temblor. Así es. Pues empezó una invasión descomunal por parte del comercio informal. Uf. Y pues empezó a dejar crecer, a crecer, a crecer. Y pues ya empezó a estrangular este negocio y tristemente, pues ahora sí que muchos años después de aquel evento, pues nos vemos en la triste necesidad de bajar la cortina. Pero nosotros que, digo, en esta cuenta que seguimos este México grandioso que creemos que está ahí latente, lo han disminuido las autoridades, pero van a regresar, ¿no? Y bueno, a los amigos que vayan al nuevo local del Taquito, es un libro maravilloso, es una experiencia magnífica. Todavía tienen un par de días si siguen viendo este video, pero es una magia y sentimos que estamos con los fantasmas de ese México que se niega a morir y que nuestros padres, nuestros abuelos están ahí, ¿no? Te agradecemos profundamente que sigas este proyecto porque lo más fácil era abandonarlo y decir váyanse todos, pero te vas a llevar estos recuerdos a un nuevo espacio y formar nuevas generaciones y seguir la continuidad de la historia, ¿no? O sea, ¿qué personajes para ti son emblemáticos? Vemos a Chabelo, vemos a Sabludowsky, vemos a Dolores del Río, o sea, ¿quién no estuvo aquí en el Taquito, no? O sea, ¿qué? Todo, 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 México. Así es, así es, ¿no? Y qué orgullo sientes, yo siento que eres un emprendedor de estos que dicen de Shark Tank, tú eres un, o sea, eres un, o sea, alguien con ese empuje en los contagios, sigue adelante, o sea, digo, alguien recorre estas fotos y dice, México fue grandioso, aunque no lo, nos digan que no, pero ver estas fotos es impresionante y son ustedes guardianes de la historia y te agradecemos, ¿no? Es, es, y qué anécdota si quisieras compartir con los amigos, ya llevamos unos minutos, porque digas, solo el Taquito aquí, digo, aparte de Mar y el Morro, que es muy, 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 seguir alguna otra anécdota. Bueno, pues, hubo tantas personalidades que estuvieron aquí presentes, es difícil, pues, tener una en particular, porque, no puedo decir, cuando venían los boxeadores, digamos, Julio César Chávez, se juntó con la chiquita González, Pipino Cuevas, y era una multitud impresionante, las gentes que querían conocerlos, subir aquí, a probarlo, a sacarse una foto, y el Taquito, y el Taquito siempre fue ese imán para todas las gentes. Y al, José Alfredo, nos decías que por acá anduvo, ¿no? También estuvo por aquí presente, no dudo que haya hecho más de una canción, nos haya inspirado aquí. Wow, es, 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 este México es, el México inigualable, lástima de nuestras autoridades que, que no hace nada, que no hace nada, es nuestro patrimonio intangible, en cualquier ciudad del mundo estaría súper protegido, habría colas, y visítenlo, vayan insurgentes, se van a llevar las fotos, es un lugar impresionante, llévenlo a sus papás, a sus hijos, nos conecta con el pasado, es, realmente, a nosotros se nos escurrieron las lágrimas, de ser un, un luchador, y, y que ama profundamente a México, y esta zona, como Sabludovsky, estuvo aquí, nos, gran lugar, y no sé, ¿dónde van a estar? Vamos a estar aquí en la calle de Miguel Noreña, número 25, allí en la colonia de San José Insurgentes. Próximamente, en un, en septiembre, a mediados, parece, ¿no? Sí, un poquito antes. Ok. Vamos a estar en una noche mexicana. Ok. Bueno, ahí estaremos, y gracias, estamos aquí en un lugar emblemático, yo diría el último gran lugar de la Ciudad de México, una lástima de nuestras autoridades, la indiferencia, pero no muerto, y eso es el espíritu, nos llevamos estos fantasmas, y las alforjas, como los caballos nos llevamos, y un honor, y vean, también si llegan ahí, vean este libro que ni Obama lo tiene, es un, con prólogo de Jacobo Sabludovsky, fotos impresionantes, síganos, acá andamos, una exploración urbana más, con unos buenos amigos, aquí en el Taquito, gracias por todo, gracias por siempre, gracias.